Nuestro producto fue creado en base a una necesidad que encontramos dentro del puerto de Veracruz, ya que se prohibió el uso de fundas de plástico. ¿Sabías que cada familia produce un promedio de un kilo de basura diariamente? Esto significa 7 kilos por semana, que es 364 kilos por año. En consecuencia, una ciudad de 100 mil familias produce aproximadamente 36 millones de kilos al año, y de esos 36 millones de kilos de basura, el 50% es plástico. Si hacemos una carrera entre una manzana, un ser humano, una tortuga y una funda de plástico, veremos que la manzana vivirá aproximadamente 5 meses, el ser humano 75 años, una tortuga hasta 120 años, y una funda de plástico 800 años. Actualmente nuestros océanos están sofocados de plásticos. Miles de mamíferos, aves marinas y peces consumen este contaminante dañando gravemente a la biodiversidad y a nosotros mismos. Dada esta preocupación, hemos creado y desarrollado ecoplato. Es un producto 100% biodegradable, hecho a base de productos naturales que son nobles con el medio ambiente. Elaborado con hojas de matas de plátano, la cual será utilizada para realizar los platos ecológicos. Nuestro producto tiene un tiempo de biodegradación de 28 días, sin dejar residuos tóxicos en el medio ambiente, gracias a que es creado con material 100% natural. Estamos seguros que nuestro producto se ajusta a las necesidades, son excelentes para restaurantes, oficinas, hoteles e incluso para fiestas y cualquier lugar donde ocupen platos desechables, ya que nuestro producto llegó a sustituir a todos aquellos platos que dañan a nuestro planeta. ¿Por qué seguir usando plásticos o uniceles que contaminan nuestro planeta? Nuestra empresa ofrece una nueva alternativa al mercado que realmente cumple con todos los requerimientos, calidad y sobre todo el cuidado del medio ambiente. Ecoplato, por un futuro libre de poliestireno.